Música Flotando en la sábana, corriendo en tus zapatos, llevo a J1s Ahora no me digan nada que no me van a alcanzar Una más, otra más, ahora sube la cuenta Ahora suben los ceros, haciéndolo sin respirar ADN, trenza, enredado, desacomodado, tira, no se va de lado Directo pa' garo, directo pa' garo, tema complicado, caro, un flow de X2 Hecho mano, nueva prenda, hecha mano, nuevo yo Hoy quieren que me detenga, pero soy más caro yo Soy más caro yo Cuando vamos Flotando en la sábana, mi mente sin la vida Flotando en la sábana, mi mente sin la vida Flotando en la sábana, mi mente sin la vida Flotando en la sábana, mi mente sin la vida Flotando en la sábana, mi mente sin la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mente sin gravedad Flotando en la sabana Mi mente sin gravedad Flotando en la sabana